hola chicos como esta la vez su protoga y mire aquí estamos una vez más en danos zombies survival y bueno continuamos con nuestra aventura de ese señor aquí en danos zombies y pues vemos que ya vamos aquí por ejemplo en 134 llaves y algunas que se pueden ver pero ahorita no lo puedo ver vamos a también aquí en el sp en casi 63 no solamente nos faltan 655 porque ya vi todos los anuncios pues más tarde ver a los demás puede estar como 1200 más que como en 55 incluso hasta mañana es que podríamos sacar el evento en el golea pues ya sería mío en la parte de las competencias bueno quedamos ahí esperando pero no la última no quede nada porque tuve un problema de lujo aquí en mi casa estoy muy ocupado también entonces esas vainas me pasan siempre cuando estoy haciendo un evento una vaina de esto entonces es coño quedamos en según aquí en los objetos en 120 me faltan 20 todavía a ver si puedo jugármela hoy un poquito hoy creo que mañana voy a ver avatar y no sé si tenga tan poco chance vamos a ver mañana voy a grabar un poco voy a tratar de grabar temprano y darle matar y leer y lerón al goliad y bueno vamos a ver bueno nos vamos entonces hasta el este jefecito bastante curioso que es el de el arca que nos sirve también vamos a prepararlo todo no saben daño veneno daño veneno daño veneno el de la metralleta puede ser sí porque necesito matar rápido vamos a usar el fuego vamos a usar maduras brindados la vida y esto también y que nos falta aquí más nada hay la apagona apagó una marca la listo no más llevar entonces la metralleta casi cagando en bolsa no sé si yo usarla se desgaste dice que esta arma cuando tú la la gastan no se rompe dice que la habilidad de esto perfecto no desaparece el romperse no sé si es que se rompe o la puedo gastar a mirar ya está por supuesto que no lo podía dejar nos vamos sin el sin la bicicleta porque no tengo gasolina señores triste y lamentable no tengo gasolina pues es un problema ahí vamos a usar aquí esto que igual no lo puedo bueno si me lo voy a llevar pero no tengo él se llama este no tengo el aliado porque según yo vamos a raidear y es que vamos a explorar de una vez antes que se me olvide puede explorar con este si van a ver listo pero al recoger las coordenadas tendríamos que que raidear entonces no voy a raidear ok ya tenemos que prácticamente ya vamos a subir un poquito será que le puedo subir energía de aquí no puedo no no puedo ah pero como vamos a usar este usamos este listo aquí como que lo cambié entonces me saqué una de aquí y me va a faltar el otro vamos a llevarnos a mi seafood ok bueno vamos para allá poniendo el tiempo aquí que por qué no tienes gasolina grasa es grasa no gasolina no tengo grasa porque la usé prácticamente toda y lo que me he gastado en oro ha sido pues tontamente porque resulta que tuviese ya mi grasa pero me puse a inventar bueno creo que 27 no me alcanza mira tengo 25 ay igual me tengo que devolver coño nada más se me olvidó un arma bueno aquí estamos vamos al 18 el problema está en que yo reparé o sea yo tenía que haber hecho tenía dos cosas uno conseguir las botellas para seguir subiendo el el goliac una vez que salga dos construir un arma del evento y guardármela no sepa qué o tres eeeh pues pues quedarme tranquilo y no hacer un coño y pues jugármela pues pero tenía que hacer entonces preferí matar a este que yo sé que me va a ir mejor ya que le saco la mierda aquí rapidito eres un bicho te pusiste el escudo maldito ay me murió bien verdad bien aquí ponemos la vaina del arca para que nos quite la misión ya está listo vamos para acá rapidito eso es así se espera mucho vamos ahora la durabilidad del arma se va a bajar mucho más rápido pero porque no me traje la bicicleta nosotros somos inteligentes y no la vamos a usar uy un ratito ahí lo he hecho así lo he hecho de Kira lo metemos uy este me quiere matar juro este me quiere matar juro toma adiós Bikini le estaba pegando le estaba pegando el de la bazooka cambiamos otra vez le metemos y listo seguimos vamos a su tira le saca la mierda listo la vitola es muy buena y ya quiero ya quiero pronto poder eh como se llama esto poder eh usame esa vaina hacerme de de construir mis mesas adiós 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 listo claro no puede darle ahí con todo pero es que esa pistola ya no sé si se muera si se muere y vaina no sé se murió ya no puedo seguir dándole uy señor este es el escudo me dio un tiro maldito verga me dio un tiro yo creo porque saco la mierda ya no queda más no aquí es el último ok que locura chon claro porque con la otra le pega los 5 le quita los 5 rayas y listo mis ahí 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 y todo señores rapidito oye no sé si con el raideo me puedo llevar la bicicleta vamos a ver si me la puedo llevar de todas maneras vamos a revisar eso pues bueno yo no sé creo que con 23 de esto me alcance igual es con veneno mira es con sangre el sangriento que es fuego ok vamos para allá allá que es la letal no puedo hacerla porque no tengo nivel creo que me voy a construir unas unas de estas también con 3 o es que no salen muchas azules no tengo entendido de esta no sale mucha voy a hacerme una dos listo tendríamos 5 yo que con 5 está bien números impares si no me puedo llevar la bicicleta bueno no importa de todas maneras le ponemos esta vaina aquí y ya está coño la madre se la puso que cagada me imagino que es la que tengo en el bolsillo es una locura esto es en realidad una mamá de gallo pero pero puede funcionar puede funcionar espero a ver a ver si no tengo problemas finos por favor que pueda llegar si verga llegué de vaina loco claro porque es que tengo la tengo la bicicleta ahí y tengo burdes de espacio tú eres loco mira tengo 7 yo dejo esa bicicleta en la casa con 7 espacios me pongo 8 espacios y me pego un tiro mira lo que yo me puedo traer yo voy en son de raidear es por los tablones que consten por los tabloncitos esos que necesito para el árbol que yo los pudiese buscar en el bosque aullante pero es que no tengo vamos a usar esta loca vamos a romper aquí una vez vengase por acá vengase mi niño mi niño con sentido porque usa veneno si son de fuego ay su puta madre marcalo seguro perro adiós aquí tenemos a este señor me paro aquí para que la tumbe dígalo yo creo que ya la tumba sola ahí hay un bicho si nos ponemos esto aquí brutal que dura perro bien bien de la verde de la verde hermosa hermosísima bien bien bueno esto no lo necesito tanto pero ve ahí hay rompemos esta verga y que se salga ese dentido para la locura para la locura venga pez venga pez venga pez venga mi trampa perros seguro seguro maldito seguro verga y dos pegados ahí ni sabía mirete verga está durísimo ve la vaina que el bicho el bicho un vacilón el carajo uy vamos para de una vez de una de una uy me estoy muriendo con veneno se mueren más rápido que con fuego no sé por qué que alguien me lo explique me suena de mierda me lete pues no ayúdame bazuquero qué bonito ay bueno cámbiate gritos ay no mira porque si no no se va a morir usted puede morir hoy gracias a ver bombas bien epa epa ¿qué pasó aquí? no tengo espacio ¿por qué? joder ya va cambio cambio rápido chum coño la madre esto usted 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 a ver esto esto me llevo esto y esto ya está ya 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 y su madre cuchillo no tengo pero tengo este que te pueden servir hay hay un tipo ahí si no me vengo para acá me jode este hacemos la cuchilla mierda que que es lo que hay sé que menos tiempo pero menos recueje vamos sorprendeme a ver coño bien esto me lo puedo cambiar no joder tío hasta habló hasta habló adiós por ahora cambiamos rápido chum 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 uno uno dos tres bien me llevo esto para acá para acá para allá para allá así es me llevo esto esto así es volvemos para acá ponme a tu madre ok ya va coño que la di ponme lo que quiero esto para allá esto para acá y así así y ya está por ahora cualquier vaina botamos esas vainas tranquilo tranquilo que todo está bien vamos tablones coño no te rompas vamos tablones sorprendeme bien bien es que esta vaina no esto si lo necesito te lo regalo perro aquí yo tengo unas bombas ¿verdad? si bien vamos vamos aquí hay más aquí hay más uy bien vehículos estos dios señor gracias ok y el bicho es que este puso una vaina aquí fuera eso no importa vamos dueño le vas a pegar esa mierda uy jupan puto puto puede ser listo perra que recho pues hay que usar esta porque rompe aquí porque si me pongo para allá me va a reventar la mierda esto rompe aquí ni modo ay no hay nada ¿no? me puedo ir ¿no? me voy bien 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 es inteligente chan inteligente lo voy a hablar toda la vida aquí tampoco hay nada uy su madre que no vengan las perras no uuuuuh ay no ay no ay no ven a jugo toma 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 ay su madre hay un gentío aquí pues muertos que heladilla muéranse su madre está bicicleta la van a quitar de aquí ya lo vi todo coño pero es que no se muere ya se murió listo vamos corre 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 no hay nada aquí hay una ay ay marcalo marcalo wey bastardo es que pega como el culo esta ya está pega como el culo listo vámonos rápido la escogí porque coño no tenía armas de fuego loco entonces maldita dios me voy a echar toda la vida mira señora no tengo bombas ahí vamos a poner las bombas aquí chicos vamos a reventarlo toma perro toma perro toma bomba chao chao porque no me quedo aquí toda la vida ahí esperando por ti señor bien bien placas vino volvemos aquí aquí hay alguien ahí su madre hay otra cajita perro ves que no se se muere más rápido con veneno que con fuego es una mierda esta vaina está vengando un veneno ahí que no existe a ver coño ya ¿qué hacemos aquí? tomo esta verga y nos ponemos la curación porque somos dioses del olismo aquí rompemos aquí rompemos verga aquí todavía y me encierro la cago no señor está pelado ya mira que cambió el taller y el bicho no se muere no ya señor rápido no usé ese cachito de arma porque sabía que la vaina se iba a poner fea uy si usamos las botellas nice ya no somos dioses a ver ay su madre si me falla no me falla por favor no uses eso no uses esa tampoco no puedo dejarme tocar no listo ay su madre otra más coño me estás matando plasta de mierda voy a morir perra listo uy su madre me cae una habitación sorprendeme coño no te rompas mierda a ver culitas bien eh joder eh vidas mmm bueno 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 quédate ahí un momentico que vengo por ti a ver nah hambre muérete ahí yo me voy ya me fui adiós no adiós que fastidio mis armas son buenas porque son duros los perros bueno no se perdió nada abrimos todo eh a ver si valió la pena o no valió la pena yo creo que si igual conseguí 3 necesitaba 3 2 no conseguí cuantos a ver aquí está reina la verdad 2 cuño su madre me falta 1 igual quedan 8 días así que a ver cuantos faltan para el árbol 1 igual me faltan esta así que no se crean bueno vamos a ver cuanto hicimos donde hicimos eh 10 8 1 5 yo creo que esta hay nada en la carro más porque esto no me sigue para nada eh a ver bombas esta casi que se muere y no quería romperla me llevé 7 cristales 2 de estas que son importantes esta creo que me la cambio por esta no está bien 2 de estas un poco de bombas vamos a abrirla a ver cuanto hicimos en la casa bueno aquí están vamos para allá bueno que ya había comprado los de aquí esto no lo voy a comprar porque voy a reunir para comprarme armas compramos 7 y de este una casi me compro los dos entonces tenemos un coñazo de codificadores que estamos guardando eh aquí el de 50 y los demás son 140 más 50 190 codificadores próximamente la abriré no sé si esperara que salga la tercera fase o bueno lanzarme de una porque como va a salir el nuevo aliado entonces no sé si esperarme lanzarlo y una vez hacia lo loco a ver que me sale dígalo total no pierdo nada y así lanzamos un buen video que dicen si o no el público llama vamos perros tengo como 2000 dígalo 1500 vamos a lanzarlo para ver que me sale vamos a lanzarlo vamos a lanzarlo vamos 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 no bueno pues o dos repetidos conformo bien a ver bueno lo se hizo chamon y uno no sean ratas bueno en serio no me sale ninguno bueno porque está bien porque en el menú lo reseteé igual me falta este que es la nueva que no tenemos que se le iba a mostrar pero se me ha olvidado y es es la carrera hipotermia tormenta helada y cambia el tipo de daño al aliado al frío cambia el tipo de daño de los aliados a frío todos los aliados a frío esta está potente pero ustedes se ponen por un tiempo o sea estando ella ahí es como una pasiva que le da frío a todos los que estén con ella coño creo que está bien conté que uses tú esta y estás usando por ejemplo a esta y la pones a frío y la aumentas el daño 50% yo creo que se revientaría cualquier vaina que exista estamos hablando de un personaje 120 no pasó nada porque al final lanzamos y reseteamos la vaina así que nada denle like suscríbete si no se han suscrito comenta y comparte yo sigo viendo anuncios ya saben así que nada les un gran saludazo y hasta luego ah y la tablita por supuesto al primero papi al primero ahí si podemos llegar al goón de azúcar si notan los de los rudos aquí podemos ganar coño hay un china un ruso nada porque saludazo pues y hasta luego lo que es